Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Es un gozo, un privilegio. Estoy viendo varios nombres muy conocidos y les envío un caluroso saludo desde Chihuahua, México. Y vamos a leer la palabra de Dios. Quiero leer en el capítulo 19 de Génesis y también vamos a leer en otro capítulo 19, pero en Lucas. Primero comience conmigo allí en Génesis capítulo 19. Vamos a leer de un mensaje de urgencia, un mensaje que tenía que ser atendido con rapidez. No podían pensarlo más y entonces habrá su Biblia en Génesis capítulo 19 y leamos el versículo 17. Cuando le hubieron llevado fuera, dijeron escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Ah, pero lo le dijo no Dios luego señores mío y aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcancen mal y muera. Y aquí ahora esta ciudad está cerca para huir a ella, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora ya no es pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa Escápate allá porque nada podría hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Suar. Y el sol salía sobre la tierra cuando lo llegó a Suar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Ahora en el capítulo 19 de Lucas. Vamos a ver también un mensaje de urgencia dado por el Señor Jesucristo. Había de ciclo no había entra habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dio y le dijo a Saqueo. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a Pris y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo puesto en pie, dijo al Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Preciados amigos, vemos estas dos historias y quisiera que pensemos un momentito en este hombre, Lot. Lot tenía un tío muy importante. Su tío se llamaba Abraham. Y cuando llegamos al capítulo 13 del Génesis, vemos por qué se dividieron. Lot le había ido bien en la vida. También tenía siervos y ganado. Y estaban en problemas con los siervos de su tío Abraham. Y Abraham le dijo que no era bueno que estuvieran ellos altercados porque eran hermanos. Y Abraham le presenta esta oferta. Tú escoge a la derecha y yo me iré a la izquierda, al lugar, pero debemos separarnos. Entonces dice que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Imagínense que Lot tiene esta oportunidad y está mirando toda aquella llanura es tan atractiva para la producción de su ganadería. Y es algo, digamos, que está bien porque él quiere progresar. Él está pensando, bueno, debo buscar algo bueno para alimentar a todo mi ganado, las ovejas, lo que él tenía. Pero dice la palabra de Dios que él puso sus tiendas, dice, se apartaron el uno al otro y lo habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, que Lot no se queda en la llanura. Estaba viviendo en su carácter de peregrino, pero ahora lo vemos que fue avanzando y pone sus tiendas hasta Sodoma. Y allí en Sodoma, dice, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. El hombre que había aprendido de su tío a ser un peregrino porque vivía en tienda, ahora lo encontramos en el capítulo 19 en una casa, no en una tienda. Entonces, él perdió su carácter de peregrino y está allí viviendo, pero Dios va a hacer un juicio. Pero su tío está orando, intercediendo, porque Dios le avisó a Abraham de lo que iba a hacer. Y entonces él va a estar en su casa cuando llegan aquellos hombres enviados por Dios, aquellos ángeles. Y fíjese un detalle que cuando ellos llegan y la gente querían abusar de estos ángeles. En el versículo 12, dice, tienes aquí a alguien más, porque vamos a destruir este lugar. De los yernos, ¿a quién más tienes? Y ellos no creyeron. O sea, el pobre no ha perdido sus convicciones. No logró convencerlos a ellos de que les estaba diciendo la verdad. Pero mis queridos amigos, él va a perder algo más. No solamente perdió su parte como un peregrino y pierde sus convicciones porque le rechazan. No logra convencer a aquellos que habían pedido, diríamos, la mano de sus hijas. Sino que él va a perder todo, completamente, su casa y todo lo que él había logrado. Cantamos con los niños, perder los bienes es mucho. Perder la salud es aún más, pero perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Él iba a perder una cuarta cosa y era el final. Él iba a perder a su propia esposa. Pero este mensaje le llegó a él. Date prisa, date prisa. Escápate allá. Él empezó a ver el panorama para salir y dijo, yo no tengo, salve, la capacidad de llegar a donde ustedes me están diciendo. Aquí hay una ciudad más cerca, Soar, que es pequeña. Y dice, ha sido oída tu oración. He recibido esto. Escápate, porque no podré hacer nada hasta que salves tu vida, que salga. Y vemos que se le decía que saliera sin mirar atrás, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escápate al monte, no sea que perezca. Y entonces, al ver a este hombre que cuando salió, Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová. La mujer de Lot, que tal vez la conoció allí en Sodoma. Ella salió de la ciudad, pero la ciudad no salió de ella. Ella siguió con eso en su corazón y ella miró hacia atrás y se va a convertir en una estatua de sal. Que encontramos que había un mensaje muy importante por la misericordia de Dios. Y algo llamativo en la palabra de Dios es la primera mención de un tema. Y la primera mención de la misericordia de Dios está justo en el capítulo 19 de Génesis, donde hemos leído. Y está relacionada con un juicio que Dios hizo, donde Dios mostró compasión, misericordia por un hombre que había ido a vivir a un lugar donde ninguno quiso creer en Dios. Dios rechazó y estaba viviendo en completa desobediencia a Dios. Pero Dios en su gracia permite que este hombre pueda escapar y buscar así salvar su vida. Salvar su vida. Quiero que en esta tarde o esta noche mía, mi querido amigo, pensemos que el apóstol Pedro dice el fin de todas las cosas se acerca el fin de todas las cosas se acerca. Pero Dios es bueno, Dios es compasivo y él nos está dando un mensaje para ser atendido. Ya no es para pensarlo, para analizarlo y saber será esto de verdad es palabra de Dios que tenemos en esta noche y rápidamente quisiera ver el otro caso es saqueo saqueo está viviendo en Jericó, pero no quiero enfatizar la la ciudad de Jericó, sino la propia vida de saqueo, porque saqueo dice claramente que era un publicano. Pero era un hombre que era el jefe de los publicano, que era rico, el publicano en los tiempos del Señor Jesucristo era el cobrador de impuestos, era la persona que había sido contratada por el imperio romano para cobrar los impuestos. Y este hombre al trabajar para el imperio romano se identificaba con esto que los tenía a ellos en esclavitud. Entonces estaba traicionando a sus paisanos, cobraba más y lo aborrecía. Ellos sabían que tenían esa etiqueta al caminar. Eres publicano, eres pecador o eres ladrón. Él no podía ocultar su vida. Si vemos en lo es que él no podía ocultar donde él está viviendo. Es un mundo que está perdido y él necesitaba salir. Pero aquí vamos a ver a un hombre que su propia vida dice lo que él es. Él muestra con su trabajo, con sus actividades diarias. Él está haciendo lo que es realmente. Esto nos hace pensar. Mi apreciado amigo, no hay justo, dice la palabra de Dios, ni a un mundo. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero algo que nos llama la atención. Él procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver. Él está buscando ver. Él se está ejercitando porque es ir en pos, buscar quién es Jesús. Habría escuchado, pero no lo había visto. Le habrían dicho, mire, saqueo, usted no sabe de Jesús nazareno. Él, 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 él ha hecho milagros o le habrían dicho alguna de sus enseñanzas o le habrían contado cómo él alimentó a cinco mil personas, cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Algo tal vez le llegó, pero él ahora tiene un deseo de conocerlo. Quiero ver quién es Jesús. Ojalá que usted que ha escuchado, creo que todos aquí en esta sala han leen la Biblia. Pero no se quede allí, mi querido amigo. Esto es una relación personal. Saqueo quiere conocerlo, quiere tener un encuentro con él. Ahora él tenía un problema que él era pequeño de estatura. Y en esa caravana donde viene el señor, esa multitud, él no puede, este, aunque él es rico, él está igual. No había oportunidad porque por su estatura no alcanzaba a mirarlo. Pero Saqueo no se desanima. Saqueo corrió. Él, él observa la ruta, posiblemente sacó cuenta, dijo si va por aquí, va a pasar por allá. Y se fue a un árbol sicómoro, subió. Pero, qué humillación para un hombre rico estar subiendo a este árbol. Y allí está. Cuánto tiempo, cuántos minutos, cómo se haría para él. Yo, yo estoy, quiero verlo. Y está allí esperándolo. Lo que él no sabe. Que el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así como él estaba buscando, procurando ver a Jesús, el señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y cuando el señor llegó justo a ese lugar, fíjese las palabras del señor Jesucristo. Le dice Saqueo por su propio nombre. No le dijo señor publicano. Oiga, señor rico. No, porque el señor conoce el corazón. Él sabía exactamente que en Jericó había un hombre llamado Saqueo, que en su alma había una carga grande que él quería conocerlo. Por supuesto que el señor ya lo sabía. Y al llegar allí, puede alzar los ojos para decirle Saqueo. Bájate. Desciende. Date prisa. Porque hoy es necesario que poseyó en tu casa. Date prisa. Esto era un mensaje de urgencia, igual como se le dijo a Lot. Date prisa. Debe salir. Escapa por tu vida. Venía un juicio sobre aquella ciudad y tenía que salir. Ahora aquí está Saqueo. Cristo va pasando. Era su último viaje. Iba a Jerusalén para dar su vida. No iba a volver a pasar. Y él está allí parado para decirle, date prisa. Apreciados oyentes. Hoy hay un mensaje para usted. Y el señor Jesucristo, claro que sí sabe la necesidad que usted tiene. Sabe si usted tiene años buscándole. O si ha pensado y ha dudado. Pero aquí está con paciencia, con ternura, con misericordia, para hacer este llamado, esta invitación. Fíjese que usted ve en la palabra de Dios, en los evangelios. En la mayoría de los casos, invitaban al señor que vinieran a su casa. Usted ve a publicanos que venían allí, pero los fariseos lo invitaban a él. Pero aquí es Cristo que él, él mismo se está invitando. Él quiere ir a la casa de Saqueo. Es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que me hospede, que me quede en tu casa. Qué privilegio, ¿verdad? En esa multitud tan grande, la gente podría decir, ¿y qué está pasando? Quiere quedarse en la casa del jefe de los publicanos. Para mí me da esto mucho gozo pensar que el señor Jesucristo tiene la atención en este hombre pecador. El peor diríamos de allí de Jerico y él está diciendo me quiero quedar en tu casa que hizo saqueo dice entonces descendió a prisa y le recibió gozos saqueo. No lo pensó, no dijo, espérese un momento, creo que la casa no está bien ordenada y no sé si tendrá alimento para doce apóstoles que andan con usted, no descendió a prisa. Él corrió, él llegó para recibirle gozos, le recibió. Y ahora cuando está en la casa saqueo tiene ahora a su salvador, tiene valor para abrir su boca y confesar que él es el señor, porque él dice la mitad, dice puesto en pie, dijo al señor. Él tiene ahora un nuevo señor, no es el dinero, es Cristo el salvador, dijo al señor. He aquí la mitad de mis bienes, doy a los pobres, señor, eres mi señor. Y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Un hombre que está expresando ahora con tanta libertad, pero gozo a su señor. El cambio que él ha producido en su vida lo expresa con sus labios. La gente murmuraba que había entrado a posar con un hombre pecador, pero el señor va a decir estas palabras. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy, Cristo le dijo hoy es necesario que pose en tu casa y luego le va a decir hoy ha venido la salvación a esta casa, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la historia de saqueo. ¿Cuál es la historia suya? Escapa por tu vida y no mires tras ti. Hay un juicio al fin de todas las cosas se acerca. Y mi apreciado amigo. Qué ternura que el señor se haya detenido para llamar, poner su atención en un hombre que le quería ver, que le quería conocer, que procuraba ver quién era. Si usted en esta está en esta noche. Tiene el deseo de conocer a Cristo. Ojalá que sí. Si todavía no es su señor y su salvador, deténgase un momentito y escuche esta invitación. El señor te dice date prisa. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Date prisa, parece mi amigo, deténgase en el camino que lleva. Mire al señor Jesucristo, el que fue a la cruz del Calvario, murió por pecadores, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó y vive. Por eso él dijo el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo dice de los cuales yo soy el primero. ¿Cómo se encuentra usted en esta noche delante de Dios? Hay un mensaje que Dios está entregando, su palabra, un mensaje de salvación. Date prisa. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Le rogamos en nombre del Señor, reconcíliese con él. Cristo ya lo hizo todo. Pagó el precio de nuestro rescate. Dió su vida, derramó su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. No demore más. Date prisa. Mire por fe a Cristo. Acuda a él por fe. Crea la palabra de Dios, lo que Dios dice. Y confía en la obra que él hizo en la cruz. Él murió por pecadores. Dios está satisfecho. La tumba está vacía. Le preguntamos, ¿está usted satisfecho? Uno está satisfecho cuando uno lo recibe. Cuando uno lo acepta. No hay nada que hacer. Todo ha sido hecho. Todo ha sido pagado. Él le recibió gozoso. Qué gozo para este hombre pecador saqueo. Qué gozo. Poder haber oído las palabras del Señor. Yo quiero quedarme en tu casa. Y él lo recibió gozoso. Y qué gozo para escuchar en su casa. Allí en esas cuatro paredes. No sé. Las palabras del Salvador. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Es usted salva? ¿Es usted salvo? Ojalá, viniendo a Cristo, usted tendrá la salvación y el perdón de sus pecados. Muchísimas gracias. Me disculpan que en un ratito tengo que salirme porque hay otra reunión. Espero que el Señor bendiga su palabra. Y muchos saludos al querido hermano David Pérez. Fue un privilegio estar con usted también. Muchas gracias. Vamos, Alberto. Saludos también. Dieron que tenía un compromiso. Yo le ayude en su compromiso y muchas gracias por el mensaje que nos ha dejado. Hubiese preferido tomar la primera parte. Ustedes hicieron las correcciones, pero no fue así. Vamos a ver Primeramente En la Carta los Romanos, el capítulo tres. Quiero que ustedes tome interés en lo que la Palabra de Dios nos dice. Sobre todo la cosa. Capítulo tres de la Carta los Romanos. Quiero leer desde el versículo diecinueve. Pero sabemos que todo lo que la ley dice. Lo dice a los que no bajo la ley. Para que toda boca se cierre. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley. Ningún ser humano será indicado delante de él. Por que por medio de la ley. Sí, 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 miento del pecado. Y pasemos a una porción de que hayamos en el libro del profeta Isaías en el antiguo dictamen. En. Primeramente vamos a ver en el capítulo cincuenta y dos. A partir del versículo tres. Isaías, capítulo cincuenta y dos. Desde el versículo tres. Sí. El y el y si el no se va a operar. Se ha engrandecido y está y se ha vuelvo muy en alto. Como se asombrado y muchos. De tal manera fue de figura de los hombres parecer y somos una. Más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará el a mucha opción. Los reyes se roban al de la boca. Porque verán lo que nunca le fue contado y entender a lo que jamás había oído. Yo pido los cincuenta y tres. Vamos a leer a partir del círculo seis. Isaías cincuenta y tres del cincuento seis. Todos nosotros no descarriamos como en. Cada cual se ha por todo por su camino. Vamos a cargo en el el pecado de todos. Algo ya lo he y ha fingido. No abrió su boca. Como joder o fue llevado al matadero. Y como ve a de la parte de su perfilado. En un deseo. Y no abrió su boca. Y por último en el mismo libro del profeta Isaías. Es capítulo cincuenta y sí. En este caso todo es una boca que continúa bien. Cinco de cinco del ciclo que. O lo que como desciende de los hielos de la nieve. Y no, no, ya, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y la semilla al que siembra y para el que coge. Así será mi palabra que sale de nuevo. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiere y será lo que nada en aquello para la que le envié. Hasta aquí esperamos que el señor bendiga a la altura de su palabra. Amigo que tiene el privilegio de escuchar una vez más en el mensaje tan glorioso del Evangelio. Quisiéramos hacer hincapié e invitarles a que usted se interesa en la palabra de Dios que usted pueda leer la sentitura. El de los precios que tenemos en el trabajo que siempre que le de Dios de alguna manera nos ayuda y no con su edad y no con su edad. Así es el libro. La palabra de Dios y cuando el hombre en sus pecados está interesado. Oye, no de la palabra por supuesto que Dios puede convencerle de la necesidad que usted tiene del señor. No, en un saludo. Ya de marzo del año pasado. No a la mayoría de los dos nos obligaron a usar un todo. Y eso lo que quisiera en esta noche resaltar las escrituras que. El. Pero en el primer capítulo se está haciendo una radiografía. De la condición del hombre y de la mujer se puede hacer su naturaleza. Y no muy importante porque se va a la persona que tiene temor de Dios que a la ley de Dios y que. Delante de los viviendo. No. Y muy difícil cuando se sienta una persona como esta. Hay mucha una dedicación del Evangelio muy difícil para esa persona entender. Que es un pecado perdido delante de la justicia de Dios. En dos. No, 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 no. Pero no sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a lo que están bajo la ley para que toda la boca se cierre. Y Y no, y yo de Dios Son en la palabra O. Cuando de El. Así. De la justicia y de Dios. Cuando él y el, yo, la publicación. Suya ley. Comisión y el de. El día de la mente esa. Entonces, cuando la persona tiene que cerrar su boca, como dice la estructura para que toda boca se cierre y todo el mundo que bajo el mismo. La palabra de Dios lo dice Lo que no está concluyendo con el de presión aquí es un resumen de porciones que ha extraído del antiguo de la mente. O no, no, no tienen. No. Yo, Dios. No se había. Ahora se hicieron un tibet. No hay nada. Bueno, no hay ni siquiera uno quiere, dice eso, mi Dios es un palado. El o de los hombres había tomado como las ordenanzas y de la de Dios para un brilla para obedecerla. Pero con un solo propósito de los de la ley. Dios de las instrucciones en la sala de Dios. Para que la boca se cierre y todo el mundo que bajo el juicio de Dios. La persona que tiene una vida moral decente, trabajador, esforzado. Es difícil de entender lo que Dios está considerando de su condición delante de él. No, de mi opinión, no se trata de lo que dicen los demás en lo que Dios. Y el propósito aquí de la lectura. El que el hombre cierre su delante de la Inflexible un día de un Dios infinitamente. Esa que el cuero su moneda nunca. Al volver. Demanda del hombre. No, de la ley de Dios cuando usted le da bien. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Está descubriendo para que todas las cien y todo el mundo que bajo el juicio de Dios. El sigue diciendo ya que por las obras de la ley ningún ser humano será modificado delante de Dios. Sí, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero bueno, amigo, la palabra de Dios la en el libro que nos enseña la ley de Dios y todos los matamientos y todas las instrucciones. Es para demostrar que vamos mal delante de Dios. La mundo en el capítulo siete dice yo no conocía todas las comillas. A la que leí en la ley, no, iniciadas. Entonces una vez que le llaman, no habiendo de Dios eso, no, en el policía, Esa era un verdadero, en el que no se ha habido, El por el hombre se no es un judío y y la en ese día de hoy, Pero no es muy bien. Es el pecado, pero condena delante de un Dios y directamente santo. Tiene que empezar miserable de mí y se habla de la condición. La de la mujer que llega a una vida honesta, una vida, una, 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 un, 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 un. Hola, que te puede entender que el propósito de esta ley, ya que las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo sé que soy mal porque la ley lo dice la palabra de Dios dice. Una de las sorpresas que de mecanismo del papá boca nos ha traído a todos es que aquellos grandes. Importante, políticamente, civilmente, científico, conocedores de la materia acerca de los mil y todas esas cosas. En movimiento, muchos de ellos en su conferencias y sus videos. Usando en el trabajo. Eso eso. Mi personalmente no causa impresión. No. Porque eso no dice que sienten también el temor de lo que representa no usar. Y con referido en 12 ellos utilizan en el trabajo. No, no. A ver, no, dice. Y un día. El Señor es un grito será revelado. Acaso no ha movido de él. El que nunca les ha llegado el mensaje y el conocimiento de que murió en la luz en el calvario. De ahí. Para revivirnos delante de Dios. No, no se deben. Ah, pero quizás su posición, su conocimiento, su estudio y su actividad no le hace considerar eso. Eso es un asunto como para otro tipo de persona, verdad? Así es como uno puede ver ese ese es el entendimiento que uno tiene en cuanto a esas cosas. Pero el profe de esa guía está señalando un momento. El y me hicieron será operado. Cielo y es el señor y el ciervo. Será engrandecido y el salgado y será vuelvo muy en algo. Como se asombraron de ti, muchos. De la manera fue de figura de los hombres para hacer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Así asombrará el a mucha nación. Los reyes se han de lado. Por qué verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás había hoy. Este Dios y mi también de un lo de que hemos hablado. Para los a los los pecadores y tuidos de su gloria. El envió a su único y amado y muerto, señor, su pi y el vino como el cielo. No. No, 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 no. El servicio de Dios y la mente son. Y en todo lugar ahí en el que van. Pagando el precio de nuestros pecados, entregando su vida, derramando su sangre en el calvado, En saludo, sin mancha, sin contaminación, y yo estaba. Bueno, no, 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 no. Seguramente sí por toda la tierra ha salido su voz. Así dice la palabra de que todo. Pero eso es un asunto. El segundo plan. Este día que está anunciando este antiguo profeta 700 años antes que el Señor de su Cristo se manifestar en este mundo. Los reyes cerrarán ante el lado porque hubiera lo que nunca le fue contado. Y entenderán lo que jamás había hoy. Ya me lo he escuchado. El Evangelio. Ustedes que han escuchado de este bendito salvador. El. El mensaje a mí porque el que siguen con pegando. Por lo que sigue solamente hoy en los familiares a los y con el pueblo del señor la dedicación. Pero el momento de su vida como de esa que yo. No, 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 no. No, 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 no se le sentió y le siguió al señor y será, no. El señor. Él hay. El Señor continúa llamando y ganando la actividad aún por estos medios, por estos recursos, el Señor ha permitido que usted escucha otra vez de este bendito salvador, amigo. De cuando un día todos los hombres van a cerrar la bota cuando consideren lo que el Señor ha hecho, cuando realmente se den cuenta por qué yo lo atendí. Lo que el Señor Jesucristo el tuve para hacer por mí. Indigo. Esa la justicia de Dios. El Dios amigo que el suelo para con nosotros, para poder llevar al cielo, el envío a su único y amado dijo cuando señores de. Y. Y en el pueblo y derramar su sangre para perdonarlos a los otros indignos pecadores. La justicia de Dios. Cuando lo de la de sus contemporáneos. Y vivimos en el capítulo bien de la cara a los romanos. El dice Yo le doy un testimonio de que tiene el celo de Dios. Pero no conforme a cien y que todos tienen un raso, un razonamiento en su corazón, en su entendimiento de lo que significa el celo de Dios. Y el de la razón dice. ¿Por qué? Ignorando la justicia de Dios. Y por lo jugando establecer la suya o no se ha sujetado a la justicia. Para que se no sea el caso suyo. No, pero establece la suya o que no hay ningún. No hay diferencia. Por cuando todo pecado y están distribuidos de la gloria de la justicia. La justicia viene de Dios. Que nos dio su hijo. Nuestros señores y el voluntariamente. Yo presión con nosotros en la que vamos a ver acerca de momento. Capitulo cincuenta y tres. Hemos leído el versículo. Se. Todos los dos de cada uno como ve. Cada uno se ha vuelto por su camino. Mario va a cargo con él. El pecado de todos. Angustiado y obligado no abrió su voz. Hay un de hay un dicho que es muy cierto. Bueno, a veces el silencio habla más que mil palabras. Y eso es lo que hayamos en el silencio del señor es mí. Amor, él iba hacia la cruz, cuando él iba a efectuar la unificación de nuestro pecado por medio de sí mismo. El día de hoy, el día de hoy a mí. Acaso no puedo pedir a mi padre de los elecciones de ángeles y que ellos me ven de, pero no se ha de cumplir la escritora. Podía ser, pero el nuevo Dios. Por lo que no se lo pensaba en el dos últimos minutos. Acerca de silencio. El Señor es un grito a la luz de la palabra de Dios. Primeramente voy a leer una función que hayamos en el capítulo veintiséis. El Evangelio de Mateo cuando el Señor es un grito de la delante del concilio. Escucha en el silencio del Señor que hay unas palabras del Señor. Pero son unas palabras. Entendido solamente en la conciencia. Y aquí estaba hoy en la palabra del Señor. Capítulo veintiséis. Ahí delante del concilio. No se estaba jugando. Paso de líos. Y en dos llegaron uno dice el reciclo sesenta. Aunque yo le digo a su se presentaba. Pero si vinieron los testigos a su que dijeron el que dijo. Puedo derribar el tiempo de Dios. Y en el día de edificado es la amenaza que tenía para con el Señor. Lo que el año dicho en cuanto al templo. Aquella edificación de que había hecho la antigüedad en tantos años. El Señor dijo. Puedo derribar el de que y entre el día de edificado. Y yo, no, 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 no. Y es a que el sumo sacerdo le daba diciendo el señor, El sube en valor de la voz de un o el Dios viviente. Y es de la palabra del Señor. Le dice como lo han dicho. Y además hoy en el día a veréis al mismo. Sentado a la vida del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Antidú no. Uno y que que habrá quedado en la conciencia. Ya que lo Pero ellos se volvieron con. Debe y en rayo de vuelo. Comenzaron a golpear. Hay cumplir y a burlarse de. Después de aquella palabra. Como no. No. Pero quiero terminar también pensando en el Evangelio de Juan porque hay en una ocasión. Y aquí sería como oveja delante de su tranquiladores, porque son dos como pasión en que se hacen allí de la cual dice que no abrió su boca. El poder o como el sacrificio suficiencia. Necesa delante de la justicia de Dios. Y no vea. Como voluntariamente. Hacen dando ser tranquilada. Para beneficio, para servicio de no. En el capítulo diecinueve elevado de Juan el delante de Pilar. Capítulo diecinueve del Evangelio de Juan dice la que todo. El siglo. Siempre. Los judíos le respondieron. Nosotros tenemos una ley y según la ley debe morir porque se hizo así mismo. Hijo de Dios. Cuando Milano, yo decir es. Tuvo más miedo. Estaba con cien. El lado de los jueces. Y en el. La primera vez que estaba teniendo un asunto tan importante como hay. Y en la voz siente que el señor no había hecho ningún delito. Para hacer un significado. Pero cuando el hoyo de la palabra dice la que tuvo más miedo. Nada de arriba. Imagínese. Todo el. El señor y lo que tenía. El aliento de vida. Y en la vida. Dependía. Y en el que. Y el señor le dice ninguno. Si no te puede dada y a mí. O el señor es un grito muriendo y entregando su vida. Con mucho angustiado y afligido por Dios. Como de un. Oye, vamos a poder. Como ven a delante de su depilado. Emudició y no habido el Evo de Dios para tomar otro lugar para revivirlo de nuevo. Pecado estuvo dispuesto a cerrar su. O amigo que usted pueda en esta misma tarde en la misma noche. Usted puede entender a él de bendito solo que usted pueda venir a entendiendo su condición delante de por causa del pecado. Que usted pueda gozar de la salvación y el perdón de su pecado. El último versículo que le digo no sólo de la palabra de Dios. Como saliendo de la boca del mismo Dios del Cielo. Porque así es la palabra que sale de tipo no volver a amigos y como cae la lluvia y como cae la nieve y tiene un propósito de parte de Dios para eliminar. Para hacer con sí. Así es la palabra que sale de nego. No, 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 a mí, así tendrá un resultado. Yo, a la que se resulta o sea para salvación de su a un de enviendo su condición delante de Dios, de puede descansar en aquel sacrificio del hijo de Dios. Hizo la luz, derramando su sangre, entregando su vida para perdonarlos a los otros. Escapa por tu vida, no mientras ti. Escapa al monte, no sea que venga el Señor en esta misma noche. Reciba como su Salvador, entendiendo él murió por mí, soy indigno pecador. Y el único que le puede salvar es el santo Hijo de Dios que murió en la para redimir mi pecado y hacerle como salvador personales. Cierta ver el prueba en lugar y vuelvo en ese punto. Y al tercer día dice la pintura, Dios te levantó el de los muertos. Yo, no, sin duda, es el suyo y subió a los cien y está sentado a la dieta de la majestad. Estamos esperando su pronto a venir. La profecía de Isaías pronto se ha de cumplir. Donde la persona harán lamentación por él. Por lo que el Señor hizo, pero en esa ocasión no será para salvación, será para cerrar la boca. Aquellos que no atendieron al llamado y a la oportunidad que en esta noche se puede posar viniendo por la fe al Señor Jesucristo y aceptándole como su salvador personal. Que el Señor le ayude y que él bendiga su palabra. Gracias.